Quiero gloriar a Dios con alegría Dadle gracias porque ya me perdonó Bendeciré su nombre noche y día Pues mi alma del pecado libertó Pecador, ven a los pies de Jesucristo Y descarga en él el beso que te agobia y dirás Dichoso en esta vida Y en la otra vida eterna tú tendrás Pecador, ven a los pies de Jesucristo Y descarga en él el beso que te agobia y dirás Dichoso en esta vida Y en la otra vida eterna tú tendrás Dichoso en esta vida Y en la otra vida eterna SebedeCE SebedeCE Gracias por ver el video